No creo en cuentos de amores Solo me casan dolores No quiero saber nada de nada que tenga que ver con cupido y corazón Ya no quiero compromisos Ni nada de esa fucking shit Hago mis penas en trago y en la mano un cigarrillo No quiero despedirme Dijiste solo me a una eternidad Solo déjame besarte una vez Déjame sentirte una vez más No quiero despedirme Dijiste solo me a una eternidad Solo déjame besarte una vez Déjame sentirte una vez más Quisiera devolver el tiempo Cambiar esto que yo siento Quisiera que tú me amaras como no lo hiciste en ese momento Quisiera retroceder Para quizás no conocerte Para que en este momento no me doliera tanto perderte Y es que me acuerdo de todo lo que un día construimos Falsas promesas que unieron nuestros corazones nunca las cumplimos Hoy mujeres como tú Es que el mundo te ha cupido Yo primero era bueno y ahora soy un mal pario No vengas con cuentos de hadas Con amores y tantas bobadas Que tú me fallaste, de mí te burlaste Como pretendes que yo vuelva a amarte Mil personas rechacé por solo estar junto a ti Mientras te daba igual lo que yo hiciera para ti Ahora me llama, dice que me ama Que se siente sola vacía la cama Con cuentos resulta que me quiere ver Pues no mamacita te toco perder Aunque me hagas falta hoy solo te digo adiós El amor que tú me dabas solo me destruyó Ya no quiero compromisos Ni nada de esa fucking shit Hago mis penas en trago y en la mano un cigarrillo Y yo no quiero despedirme Dijiste solo me a una eternidad Solo déjame besarte una vez más Déjame sentirte una vez más Yo no quiero despedirme Dijiste solo me a una eternidad Solo déjame besarte una vez más Déjame sentirte una vez más Se siente un vacío en el pecho Pregunto a Cupido que he hecho Me tiro a la cama, me tapa la almohada Y grito muy fuerte hasta el techo Y aunque tú lo grites no encuentro calma Ya se llevó la mitad de mi alma Espero que encuentres lo que estás buscando Porque en vida me estás matando ¿Cuántas veces en mi cuarto yo la pasé llorándote? Pero a ti nada te importó Me meto dos percos para olvidar todo el dolor que algún día me causaste En mi vida tú eres punto aparte No creo en cuentos de amores Solo me casan dolores No quiero saber nada de nada que tenga que ver con Cupido No me hables más de amor Se va a hacer No quiero despedirme Camilo Wings Dijiste solo me a una eternidad Solo déjame besarte una vez Déjame sentirte una vez más Yo no quiero despedirme Genius Music Dijiste solo me a una eternidad Solo déjame besarte una vez más Déjame sentirte una vez más Yeah No quiero despedirme